Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a jugar un juego, o mejor dicho dos juegos que me acabo de instalar. Bueno, vamos a jugar solamente uno. El segundo para una siguiente parte, o siguiente vídeo. El que vamos a jugar se llama Dog on the Run. Un juego en el que eres un pato y tienes que esquivar obstáculos para conseguir monedas y así conseguirte skins. Mucho texto. Como ven, yo tengo la skin de este pato amarillo. Si no escuchan... A ver, déjame subir. Así creo que no está bien, no sé. Pero bueno, vamos a seguir jugando. Ok. Sigamos. Saltamos este tronco. Y literalmente aquí hay cosas random, o sea, hay diferentes cosas como camiones, incluso tuberías, conos, madera, incluso emojis y dulces. Un camión de helados. Soy un pato volador. ¿Ven? Allá aparece un emoji. Hay una zanahoria ahí, en el medio. Pelotas. Una bola de billar. Ay, no. Ay, no manches. ¿Y ese camión? Acá. Un montón de veces. Esquivo esta pelota. Ah, no. Es una bola de bolos. A un lado, este camión se atraviesa en nuestro camino. Y un montón de zanahorias en nuestro camino. A few moments later. Ok, ya ha pasado un tiempo y ya hemos conseguido muchos puntos. Hemos conseguido hasta 200, 315. Y aún sigue avanzando. No sé por qué. Ya debería haberme muerto, pero aún no muero. Hay barriles, no sabía. Una hamburguesa. Háganse un lado. Soy el pato gigante. Háganse un lado. Soy un pato gigante. Soy un pato gigante. Y aquí ya se acaba el power-up. Me pregunto si hay algún otro power-up que podría subir. Solamente estaba la hamburguesa. No creo que haya otra. Solamente hay monedas. hamburguesas y obstáculos. Esto es como una copia de Subway Surfer, solamente que ver si un pato. Ya hemos pasado un montón de... De... De esta... Lista de puntuación. Ya hasta hemos roto un record. Saltamos. Saltamos más. Mira, hasta incluso un emojis, como les dije. Vamos, vamos, vamos. 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 Adiós. 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 Olados. Hay olados. Donas. Incluso... Hay... Esqueletos. Este juego es literalmente random. Hay frutas incluso. Y el mundo es que es loco. Y incluso un montón de cosas. Ya se acabó nuestro power-up. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Y salta. Y salta. Y salta. Este juego es literalmente bueno. Solamente es un pato. Ya llevo un montón de puntuación. Ay, no manches, esquivé la pelota. Incluso la sumé. Es solamente... Eres solamente un pato. Y solamente tienes que correr y ya. Me pregunto cuándo perderé. Ouch. Vamos a ir a las skins. Tenemos un pato mexicano. Sí, soy un pato mexicano. Le lo quedo. Aunque este skin es literalmente raro. Lo que estoy señalando. Este es un pato bobe esponja. Literalmente roto. Y no sé por qué tiene esa cara. No lo sé. Y con broche de oro vamos a jugar a Kineito. Vamos a jugarlo solamente a la vez. Si elimina a un pato. Sí, va para ver a un pato. Si solo es... A ver si no está. No lo sé. Y no. Sí. Sí. ¡Ah! ¡Ah no! Hmmmm... ¡Probámonos! ¡Nun pato!!